Se me fue conmigo, sin hablar, sin dudas, no recuerdo el que me hizo para mi Dios. Se me fue conmigo, con la luz de anochecer, ahora sé que no me pude comprender. Se me fue sin abecer, que el duro ya acompañé, pasos y cita con la oscuridad. Yo no sé si me extraño, si al final me traigo dolor, solo sé que no me estoy. Yo no sé si me extraño, si al final me traigo dolor, solo sé que no me traigo dolor, solo sé que no me traigo dolor, solo sé que no me traigo dolor.